Muchísimas gracias a toda la gente de Argentina, primero el recibimiento que hemos tenido, es espectacular, estamos totalmente enamorados de la ciudad y felices, felices por todo lo que está logrando hoy en día el talento ecuatoriano por acá. Bueno, gracias al Ojo de Iberoamérica por esta impecable organización, tremendo, tremendas charlas, tremendo festival y bueno, felices de que nuestro caso Velas haya jalado un oro, tengo el orgullo de decir que Marcia, la presidenta del jurado, nos acaba de decir arriba en Tarima que estuvimos aún así, de que se lleve el Grand Prix de la categoría y bueno, eso solo nos da la palmada en la espalda que necesitamos para saber que el caso está bueno y seguir trabajando en los próximos. Gracias. Contarles un poco el trabajo, el trabajo, bueno, Revial Designs es una idea que la llevamos a cabo con uno de los clientes más importantes que tenemos hoy por hoy en la agencia, se trata de diálogo diverso, es una ONG que se encarga a nivel latinoamérica y a nivel también un poco más en el exterior de todos los temas relacionados a discriminación, desigualdad, etc. Entonces, habíamos encontrado estos datos y estos estudios que están ahí, existen en la web, existen en todo lado y es que el abuso sexual en la Iglesia Católica es un tema que es demasiado sesgado, es un tabú que nadie se atreve a hablar, que todo mundo se calla y le encontramos la forma más inteligente de llevar a cabo esto y fue hackear la Iglesia, hackear este sistema que ellos mismos imponen y adentrarnos a modo de guerrilla con una idea que fue fantástica y era el simple hecho de esconder nuestro mensaje, nuestra campaña dentro de una vela que se enciende, se derrite y revela un mensaje y así es como sacamos a la luz muchísimas cosas que estaban apagadas en el olvido. En sí, Diálogo Diverso ya es una ONG que llega a muchísimas personas y este tipo de acción es lo único que hace es potenciar lo que ya está haciendo Diálogo Diverso. Hoy en día Diálogo Diverso se está encargando de ahondar en muchos temas, LGBTQ, en tema de abuso a la mujer, abuso infantil, etc. Entonces, con este tipo de ideas lo único que hacemos es potenciar todo lo que ya está haciendo el cliente. Entonces, nos parece fantástico que más allá de que tengan un reconocimiento, que esto es para nosotros un sueño, las ideas tengan este trasfondo mucho más emocional y mucho más allá de lo que ya están teniendo. Dale. Respondiendo a lo que decías, la repercusión que tuvo el caso, es impresionante porque cuando hackeas la publicidad por un bien social es complejo y tienes que tener un abogado al lado. Entonces, es fantástico porque recibimos muchísimas cartas, muchísimas citaciones de parte de religiosos de la iglesia para que nosotros paremos inmediatamente esta protesta con guante blanco que estábamos haciendo y entre más escritos teníamos, más velas salían a la luz y más llamados a nuestra página web de víctimas que han vivido esto en el transcurso del tiempo, querían estar en esas velas a manera de protesta dentro de las iglesias. Entonces, hackeábamos, poníamos las velas, vendíamos las velas y regalábamos las velas y salieron, bueno, en el caso estaban cerca de 36 nuevos que eran hace unos cuatro meses y ahora ya vamos más de 200 velas encendidas que hacen quedar muy mal a los acusados. Entonces, simplemente esto es un llamado de atención, las velas no están pidiendo cárcel, que debería, pero están haciendo un llamado de atención para que no vuelva a suceder eso porque ahora hay un medio que lo denuncia con guante blanco.